Los mercados son los verdaderos templos de la gastronomía. La verdadera cocina de mercado es la que se cocina con ingredientes de mercado. Solo tienes que decir al compañero, ponme un vino y dame 100 gramos de sagamón, que me lo voy a tomar aquí contigo. Placer. El placer, la belleza, es lo que guía nuestra intuición de consumo. Henry va a pegar algo para el maestro y este cake parece maravilloso. ¿Cuál es el sonido del placer? Ese.